Seguramente habrán escuchado, habrán leído que la Argentina empieza a tener o ha acumulado, ha tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, más unicornios. Está aquí Nacional de los Magno para que nos explique, para que les explique a ustedes si todavía alguno no sabe de qué se trata, para meterte un ratito nada más en cuál ha sido el último o los últimos de ellos, estos nuevos unicornios que ha tenido Argentina, estas empresas valuadas en mil millones de dólares que todavía no cotizan en bolsa. Hay un informe como para meternos en tema, decirle a Fernández, ¿lo escuchamos, Nasa? ¿Lo vemos? Miren como para que después Nasa empiece a hacer su análisis. El unicornio es una criatura mitológica y mágica que se representa como un caballo con un cuerno en espiral en la frente. Hasta aquí todos sabemos de qué se trata. Pero cuando se asocia la palabra al mundo financiero, el unicornio es otra cosa. Hoy se conoce como unicornio aquellas compañías, empresas que logran ser valorizadas en más de mil millones de dólares. Esa es la definición y viene de esta idea de que el unicornio es algo difícil de ver, ¿no? Esa es la idea. Tres empresas argentinas con eje en lo tecnológico se convirtieron en unicornios en la última semana y ya son 100 las compañías nacionales que forman parte de ese selecto grupo. Bueno, Tienda Nubes es una compañía que es un emprendimiento que nació acá en Argentina entre cinco amigos universitarios de Litva, de la UBA, que básicamente lo que hace es ayuda a pymes, un emprendedor, un negocio familiar, un emprendedor, un negocio digital a desarrollar su sitio web, su página con carrito de compras y bueno, muchas herramientas de gestión más para lo que es la venta. Escuchar, analizar y proponer forman parte de la estrategia de las empresas tecnológicas que buscan facilitar el comercio electrónico, denominado e-commerce. Nosotros hemos tratado de hacer que sea lo más fácil y accesible en todo sentido, que lo pueda hacer cualquiera sin conocimientos técnicos, entonces hay que ir al sitio, quizás es menos sobre el cómo y más sobre el tomar la decisión y animarse. En este momento hay dos grandes estrategias de comercio electrónico para las pymes. Uno es acceder a sitios de alto tráfico donde se reúnen compradores y vendedores. Otro es el camino directo al consumidor sin intermediarios. Esta última alternativa es la que proponen los nuevos unicornios. La idea es que no hay un intermediario, sino que es tu propio sitio, es tu lugar en el mundo, es tu lugar para vos, pyme digital en el mundo, para poder entablar un diálogo directo con tu audiencia y generar transacciones y ventas. Y hoy en Argentina son más de 45.000 marcas que están trabajando con nosotros. La verdad que creemos que es algo muy lindo, con mucho impacto en la sociedad y mucho empleo indirectamente generado. Son más de 300.000 puestos de trabajo que indirectamente están siendo apoyados por esta tecnología. Muy buena introducción. Para que ahora sí Nacerena empiece a hacer su análisis, Tienda Nubes es la última empresa argentina que ingresa en el listado de unicornios. ¿Es así, Nacer? Claro. Y hace poquito también se sumó Wallah, ¿no? Wallah. Que permite ofrecer medios de pago. De hecho, que el dueño de Wallah hace poquito nomás se juntó con el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando se anunció que efectivamente la empresa pasaba a ser un unicornio. ¿Pero qué es una empresa de unicornio? Bueno, un poquito lo escuchábamos recién, ¿no? A ver, si el unicornio es un animal mitológico, esta idea de que la empresa se evalúa en el mercado por más de 1.000 millones de dólares, la van a tener como si fuese una especie de fantasía, ¿no? De lo buena que es. Vamos a ponerlo en esos términos. Ahí lo vemos en pantalla. No supera una evaluación dentro del mercado de 1.000 millones de dólares, pero que no cotiza en bolsa. Una vez que cotiza en bolsa, ya deja de ser un unicornio. Exactamente. A ver, ¿cuáles son las principales características? Son como empresas, si se quiere, ideales para trabajar, ¿no? Si uno se imagina la empresa ideal, bueno, estaría dentro de una empresa unicornio por las características que te ofrece. Bueno, por ejemplo, a ver, revolución en industrias mediante la innovación. No quisiera poner a empezarme a nombrar para no hacer el chivo gratis, pero qué sé yo. Instagram, por ejemplo, la manera de subir fotos. Spotify, la manera de escuchar música y podcast. Uber, digamos, después podés discutir la legalidad en Argentina. Por algo han nacido en la era de las redes sociales. Por algo han nacido en la era de las redes sociales. Bueno, la estrategia comercial apunta directamente a un usuario en particular, ¿no? Esta idea de que la empresa se dirige a vos y a nada más que a vos, una suerte de atención personalizada. También, bueno, esto importante, ¿no? Se expanden rápidamente y apuestan a internacionalizarse. También, bueno, justamente por el contenido innovador que tienen, ¿no? La presentación hace que se pongan de moda rápido, hace que el servicio sirva rápido y se expanda. Acá podemos ver, fijate, cuáles son. Estas son las 11 empresas argentinas que se han transformado en unicornio. Claro, bueno, Mercado Libre, Despegar, bueno, la mayoría, me imagino que las conocerás, OLX, muchas de las has usado, Globant. A ver, muchas de estas ya dejaron de ser unicornios. Mercado Libre ya hace un tiempo. Se expandió. Dejó de evaluarse por más de mil millones de dólares, ¿no es cierto? Digamos, ya muchas cotizan en bolsa. Pero sí, digamos, en la historia podemos ver cuáles fueron las empresas unicornio que se conformaron en Argentina. Hoy Argentina es, dentro de la región, el segundo país con más empresas unicornio, ¿no? Esto es importante, detrás de Brasil. Y pone, me parece que a mí el país en un desafío, ¿no? Por un lado decir, bueno, efectivamente, acá hay capital para pensar que más empresas se pueden desarrollar. Y hay ideas. Hay ideas, digamos, hay gente capacitada para que pueda desarrollar esto. Hay gente que puede efectivamente llevarlo a cabo. Pero, bueno, también la contrapartida de esto es ver qué falta para que efectivamente en Argentina las empresas puedan seguir desarrollándose, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, 6 de cada 10 chicos bajo la línea de la pobreza. Bueno, carga impositiva por ahí muy alta o que falta simplificarla. Hay un montón de desafíos que todavía falta para llevar adelante para que efectivamente este capital que vemos que efectivamente hasta pueda seguir desarrollándose. Y en una de esas pasará a ser el primer país dentro de la región que tenga más empresas unicornio. Exactamente. Para fusionar esas dos caras, ¿no? Exactamente. Falta un tiempo largo. Muy completo. Nasa, gracias como siempre.